En otro tema, la Fiscal General del Estado Diana Salazar emitió un comunicado refiriéndose a la decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL de conocer la suspensión temporal sobre la sustentación del juicio político en su contra, por lo que aseguró que se encuentra preparada para cuando llegue el momento de enfrentar su enjuiciamiento. Además acotó que el contexto ha cambiado, sin embargo seguirá tratando de posicionar sobre los casos que fueron presentados como causales de su juicio, por lo que hasta que eso suceda encontrará todas las explicaciones sobre el trabajo que ha venido realizando en la Fiscalía misma, que estará disponible para todos los ciudadanos en sus cuentas oficiales.